La verdad que es un orgullo recibir en nuestra provincia, en Bariloche, una sesión más, la última del año del Parlamento Patagónico. El Parlamento Patagónico es el ámbito legislativo en el que las seis provincias de la Patagonia, desde La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se reúnen habitualmente con sus legisladores y legisladoras a debatir cuestiones que ya fueron aprobadas en las legislaturas provinciales y que llegan al seno de este Parlamento para ser tratadas y aprobadas. Básicamente son cuestiones que tienen que ver con la defensa y los intereses y los objetivos comunes de la región patagónica. El federalismo siempre presente en cada coyuntura, hay temáticas distintas, en este caso el tema de tarifas seguramente en la sesión que se va a desarrollar hoy por la tarde va a estar muy presente, cuestiones que ver con planteos tal vez históricos de la región como es el tratamiento diferencial de los combustibles, la competitividad de nuestros puertos patagónicos y muchas otras cuestiones que primero en el trabajo en comisiones y después en la sesión propiamente dicha van a ir surgiendo para que en el día de mañana por la tarde se emitan las conclusiones finales. Contentos de ser anfitriones, muy contentos de la convocatoria, ya hay al momento 52 legisladores y legisladoras acreditados de las seis provincias, es el número más alto de cualquier sesión que se haya hecho del Parlamento patagónico, va creciendo en volumen, en importancia y bueno, ojalá esto se vea reflejado también en las conclusiones finales. El tema de tarifas, el tema de una declaración que fue aprobada por todas las provincias de la importancia y la relevancia de INVAP, nuestra querida empresa rionegrina, por lo que aporta a la Patagonia, al país y al mundo, hay cuestiones que se plantearon en la sesión anterior pero que se renuevan respecto al tema diferencial en el transporte, en combustible, en los subsidios al transporte en el interior y cuestiones que reunieron esto, creo que fue un ejemplo de madurez institucional en la coyuntura de una aprobación conjunta, unánime entre todos los bloques de una declaración por el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, homogeneidad y unanimidad que no se logró en todas las provincias, los colores políticos a veces mellaron en este objetivo común, pero me parece eso importante y seguramente también va a ser uno de los temas que se va a plasmar hoy. Cada una de las provincias trae sus temas, en el Parlamento los temas se debaten, se consensúan y se resuelven por unanimidad, así que generalmente siempre ha ocurrido así.